Esta ciudad, este equipo, porque uno la conozco muy bien y dos la liga española, he hecho cinco años aquí, entonces conozco muy bien el ambiente y es un ambiente que me gusta mucho, yo me acuerdo los partidos en el pasado contra el Manti y fue siempre partidos muy duros y un equipo que jugaba bien. Y por mi estilo de juego, creo que este equipo fue el equipo justo para elegir. ¿Y si te ha sorprendido todo este entusiasmo y si es una presión añadida o algo? Fue una gran emoción estar con la afición del Levante, fueron muchos niños, que es algo muy importante y es algo muy bonito. Y entonces tengo muchas ganas de regalar muchas emociones en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!